Grande, firme, violenta, nuestra fe nos alienta, mil pasos adelante, ni uno atrás, el cielo lo ha bocado y nos lo hemos jurado, la patria victoriosa surgirá, surgirá, surgirá. ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por nosotros vivirá, por Dios y por nosotros vivirá. Patria, por tus honores, cayeron los mejores, su sangre precio fue de libertad, sus despojos yacentes, más sus almas presentes, en los puestos de lucha siempre están. ¡Los caídos presentes! ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por vosotros vivirá, por Dios y por vosotros vivirá. Las águilas potentes destrozan las serpientes y escrituan en el cielo libertad. Triunfo, fúbilo, gloria, sin artismo, victoria, de la causa de México será. ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por nosotros vivirá. Por Dios y por nosotros vivirá.